Y en el pelo ponte un pelo ante tú En los pétalos que juegan sean blancos Y que estén mancas las caras de los que son de mí Nuestro templo tendrá un techo marcado De estrellitas temblorosas, mi amor Y volvemos por testigo al mismo viento De la más bella alegría que será entre todos Nuestra unión Y deja de llorar, ángel que irá Mi loculosa de ser mi esposa Aunque no tú le sancionan La otra exhibirá un viejo papel Pero tu cuerpo pasó de largo Y deja de llorar sobre mi piel Es hora de enterrar con silencio Que nadie se encuentra como ahora Entre los dos Nuestra correnta del vientre Y en tu corazón es de tanta maravilla Y solo tengo culpable de amar y amar Y solo de amar y amar ¡Muy bien! Ojo es un vestido largo En el pelo por que un pelo De los pétalos que juegan Y que estén blancas las caras de los que son de mí Nuestro templo tendrá un pecho guardado De estrellitas temblorosa y sin miedo Y nos vemos por testigo al mismo viento De la más bella alegría que será ante todo Nuestra vida se corta Y me deja de llorar ante el querido Y no orgullosa de ser mi esposa Aunque la oscureza me falta en la obra eximitar Un viejo va mejor, pero su cuerpo pasa de largo Y el maravilloso de mi piel Es solamente tan consciente de dolor Y la que se interponga ahora entre todos No estar por encima del bien y del mal Y la que se interponga ahora entre todos No estar por encima del mal Y la que se interponga ahora entre todos No estar por encima del bien y del mal ¡Gracias!